DEMÓRATE UN POQUITO ¿Quién ha dicho que estaré solito es un delito? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Quiero estar aquí, escuchar solo mis gritos Y tener el control de mi vida todo el día Sintiendo el amor más bonito Solo solito Solo solito Ya no necesito estar contigo Para disfrutar de mi camino Era lo que siempre había querido Solo solito Ya no necesito estar contigo Para disfrutar de mi camino Era lo que siempre había querido Comiendo una sandía Sentado aquí en la orilla Al sol de mediodía Debajo de la sombrilla Estoy feliz Me gusta estar así Solo solito Tomando una cerveza Haciendo lo que quiera Debajo de las estrellas Bailando como ellas Estoy feliz Estoy feliz Me gusta estar así Solo solito Solo solito Ya no necesito estar contigo Para disfrutar de mi camino Era lo que siempre había querido Era lo que siempre había querido Solo solito Solo solito Ya no necesito estar contigo Para disfrutar de mi camino Era lo que siempre había querido Bailemos un poquito Un poquito más Disfrutemos el momento Dejémonos llevar Bailemos este ritmo Que te hará gozar Disfrutemos Solo solito Solo solito Ya no necesito estar contigo Para disfrutar de mi camino Era lo que siempre había querido Solo solito Ya no necesito estar contigo Para disfrutar de mi camino Era lo que siempre había querido Solo solito Solo solito Solo solito